Muy bien, para la agencia de noticias Derfe, para Derfe.ar vamos a charlar con el senador provincial por el departamento, nuestro departamento, la capital, Marcos Castelló del Partido Justicialista. ¿Cómo estás Marcos? Andrés Batistera, te saluda. ¿Cómo andás Andrés? Bueno, un gusto escucharte, verte, bueno, aprovechando esta tecnología maravillosa para poder estar en contacto con tantos amigos y amigas que te siguen, que bueno, que están permanentemente informándose con ustedes. Marcos, ¿cómo viene este reinicio de campaña, ya esta segunda etapa? Y última en lo que refiere a las provinciales. Bueno, la verdad que, como siempre, algunos dirán que estuvimos cuatro años de campaña, porque la verdad que fue muy intenso el trabajo. Y yo siempre digo que las campañas deben servirle a la gente, ¿no? Porque en definitiva es el momento donde uno puede evaluar qué hablaba un candidato en la campaña y qué fue realidad luego en su gestión. Entonces, en ese punto me parece que ahí es donde uno se somete a ese análisis frío y que yo celebro que sea de esa forma. Inmediatamente me voy a notas que habíamos hecho con vos, por ejemplo, en aquel 2018, cuando yo hablaba de algunos temas que hoy tengo la alegría de poder estar diciendo que son una realidad. Digo, en aquel momento yo tenía una mirada estratégica sobre el Departamento de la Capital, que vos sabés también que había sido candidato en el 2015 y no tuve la chance de llegar, pero ya en aquel momento hablaba de la necesidad de tener un aeropuerto internacional, algo que me decían que me calle porque estaba loco, que era imposible que lo podamos llegar a tener algún día, un puerto que funcione, la posibilidad de tener integradas a las asociaciones e instituciones del Departamento de la Capital, y bueno, todo eso parecía una locura. Hoy por hoy estamos hablando de que estamos a pocas semanas de que tengamos la certificación de que nuestro aeropuerto sea internacional. Tenemos un puerto que funciona, estamos hablando de 100.000 toneladas año, que hoy, a partir del 2019 en adelante, el puerto de Santa Fe está trabajando. ¿Sabés cuánto era antes del 2019? ¿Cuánto? Cero. Cero. Cero, cero. Entonces, la posibilidad de tener los caminos de la ruralidad para que nuestros productores puedan sacar su mercadería hacia la ruta y de ahí sí poder sacarlo en barcazas, eso le da la oportunidad de competir, porque cuando nuestros productores llegaban a Rosario o a Puerto General San Martín, el flete les había consumido todo el dinero que hubieran tenido como ganancia o para participar en algunas ofertas a nivel internacional y nacional. Digamos, lo dejaba fuera de todo tipo de competencia. Esa es la mirada de estrategia que nosotros pretendíamos para el Departamento de la Capital. Y obviamente, en el legislativo, claramente hablar de que voy a tener la bendición de ser el senador por el Departamento de la Capital que más proyectos presentó desde el retorno a la democracia. 40 años a esta parte. Marcos, algo que siempre me llega en la información legislativa tuya es, bueno, arreglaron la escuela de Barrio Chapeyú, por ejemplo, con la plata del Plan de Fortalecimiento Institucional. ¿Qué es esto? El Fortalecimiento Institucional, como su nombre lo dice, lo que pretende es darle valor, poner en valor a todas nuestras instituciones, las educativas, las formativas, las que tienen la posibilidad de formar en empleos a las personas que así van, obviamente a todas las ONG y a las personas que trabajan seriamente, que son los brazos ejecutores que tenemos en todo el territorio, algunos con merenderos, algunos con la posibilidad de albergar a chicos que se van formando, algunos centros de oportunidades que les digo yo, que por lo menos a mi entender son fundamentales. Nosotros estamos en un esquema que lo que pretende es a la primera infancia, desde que nace hasta los primeros siete años, darle la oportunidad de ser formado como corresponde. Y esto lo hacemos en virtud de un estudio psicopedagógico que hay, que es claro, que es contundente, que dice que en los primeros siete años de vida, hay que captar las informaciones más importantes, que son las que nos acompañan para el resto de la vida. El niño tiene que aprender que la mujer se respeta, que el dinero solamente se gana trabajando, la importancia del deporte, la importancia de vivir sanamente en un entorno de amor, con un beso, con un abrazo. Esas cuestiones se captan en los primeros siete años, Andrés. Luego difícilmente se vaya a torcer una historia cuando no es así. Claro. Algo que valoro también de tu laburo, Marcos, es esto de los operativos interministeriales, porque lograron llevar varios trámites para que la gente no tenga que venirse hasta Santa Fe, ¿no? Sin lugar a dudas. El operativo interministerial nace en base a lo que yo hablaba, que era humanizar la política. Humanizar la política es descentralizar el Estado y poner en las manos del vecino todas las herramientas que el gobierno nacional y provincial tienen para darles. Y esto se hace saliendo de las comodidades de las oficinas, saliendo del aire acondicionado, de la calefacción, y yo agradezco muchísimo a cada una de las personas que son integrantes de estos ministerios, que son más de 15, que nos acompañan, y que le dan la oportunidad al vecino de hacer todos sus trámites. El DNI, el calendario completo de vacunas, los trámites de la EPE, todos los trámites de ANSES, la jubilación, el A5110, la posibilidad de detectar tempranamente patologías severas, que es algo fantástico, algo que le salva la vida a muchísimos vecinos. Pero por sobre todas las cosas, la posibilidad de ser amigables desde el gobierno, Andrés, hay una brecha, una grieta gigante que se provocó generalmente entre la palabra política y la gente. Me parece que es hora de que eso se comience a saldar y se hace de esta forma, arrimando todas las herramientas del Estado a la gente. ¿Sabes qué me dice la gente? Dice Marquito, gracias, porque si no, esto no lo hacían nunca más. Una mujer, por ejemplo, tengo 70 años, no tengo ganas de ir al centro, no tengo ni siquiera la movilidad para hacerlo, me cuesta un montón. Para hacer un solo trámite tengo que perderme toda una mañana o a veces si me falta un papel volver al otro día y volver a sacar un número. Esa historia se tiene que terminar. Es por eso que me parece que empezar a ser más amigables, empezar a darle al vecino la posibilidad de que resuelva todo rápidamente en su barrio, en la comodidad de su barrio, a pocos metros sin tener que tomar un remis, sin tener que tomar un colectivo, estas cosas. Claro. Marcos, son momentos complicados para la gente, un poco vos recién lo mencionabas, momentos en algunos casos hasta de angustia y no es fácil en este marco también que le digamos a la población, bueno, hay que seguir eligiendo, hay que elegir a tal o cual candidato, ir a pedir el voto, imagino que no es fácil y tampoco lo es para quienes están en funciones, porque fijémonos los resultados a nivel nacional, se votó a un tipo que prácticamente no sabemos bien qué quiere hacer, pero porque la gente, y nunca dudaría del voto de la gente, necesita otra cosa distinta, y fue por ese lado. ¿Cómo te parás vos como alguien que va por la renovación de su banca? Bueno, nosotros le hemos elegido esta forma, yo entiendo la política de esta manera, Andrés, la política de cercanía, la de estar cerca de donde me corresponde. Yo digo, si vos ves mis redes sociales, vas a encontrarte con que el 90% de los pedidos son de índole municipal, y digo, amores, yo por ahí no tengo la injerencia para poder arreglarte la calle, para poder recolectarte la basura, o para que el medio de transporte llegue, o para que la iluminación del barrio, pero lo tomo al reclamo, lo tomo y lo traslado a los concejales, lo volcamos en la página de la municipalidad, donde ustedes pueden ver que está firmado por nosotros, o sea, estas cuestiones, uno no puede estar ajeno, pero la forma que entiendo de la política, o por lo menos la forma que la implementamos nosotros, es esta, en el día a día, cómo le solucionan los problemas con esto de los operativos, con esto de las vacunas, con esto del DNI, con esto de poder estar cerca de las instituciones para que los papis puedan llevar a los chicos a que aprendan y no se les queden en la calle. Estas cuestiones son las que un senador tiene que tener, y eso es lo que vamos haciendo y lo venimos haciendo con creces, y entendemos que falta muchísimo más por recorrer, pero nuestra labor nos ha llevado a que podamos demostrarlo con números. Ustedes si entran a la página del Senado se van a dar cuenta rápidamente qué senador es el que presenta los proyectos, cuánta cantidad, hemos podido avanzar en que Sauceviejo sea ciudad, en que Montevera sea ciudad, tenemos un departamento realmente protagonista, y esa es la función de un senador y creo haberla cumplido con altura, con amor, porque claramente acá hubo que hacer muchísimo para que todas estas cosas funcionen, y claramente esto que decís, de tener que llegar a una estancia electoral, a uno lo obliga a mostrar dónde está parado, y yo le pido al vecino, le pido al vecino y a las vecinas que evalúen a cada uno de los candidatos, que evaluemos qué quiere, hacia dónde va, qué es lo que hizo verdaderamente, Castelló, qué hizo Castelló durante su gestión. Bueno, es esto lo que tenemos para mostrarles, voy a ser el senador récord del departamento de la capital, vamos a tener todo un récord en instituciones acompañadas, hablamos de escuelas, merenderos, y todas las instituciones que ustedes se puedan imaginar, pero no solamente eso, estamos a la par del vecino tratando de ser una herramienta, no es fácil en los tiempos que se vive, en donde sabemos que la economía desde lo nacional se lleva puesto todo lo que pasa en cada una de las provincias, pero a la vez, ver cómo nosotros podemos ser una herramienta para que el vecino se pueda sentir acompañado, claramente de lo legislativo, desde el día a día, desde el poder estar en el barrio, porque en definitiva no podés arreglar una realidad que no conoces. Marquito, como siempre, te agradecemos por tu tiempo y en cualquier oportunidad seguimos charlando, todavía queda un trecho de campaña, gracias por tu tiempo. Un cariño grande para todos y gracias por este espacio y felicitaciones, porque la verdad que lo hacen de una manera maravillosa. Un abrazo, Marcos. Chau, chau. Chau. Chau.